Bueno gente, acabamos de abandonar el museo de Fangio Bueno gente, miren lo que es esta vista a esta hora Bueno gente querida, estamos acercándonos al empalme con la ruta 29 Que es la ruta que tenemos que agarrar ahora Bueno gente, estamos llegando a la entrada de Ayacucho 300 metros cruce, ruta 50 Bueno, miren que linda entrada la gente, eh Bien colorida Ayacucho, bienvenidos, Club de Leones Uh, miren lo que es esto, miren la iglesia allá, gente en el fondo la ven Miren lo que es esto Bueno gente, llegamos, llegamos al lugar donde vamos a dormir Ahí está, Luisito Bueno gente, acabamos de abandonar el museo de Fangio Y ahora estamos yendo hasta el siguiente destino Que va a ser Ayacucho Así que bueno Ajá A ver que tenemos acá, que me está diciendo Sergio Ah, acá está, miren Ahí en el medio, no sé si salió bien la filmación El auto de carrera El de Fangio Miren lo que es Bueno, así que continuamos rumbo a nuestro Calculo aquí último destino De este viaje Que va a ser Ayacucho Para allá vamos Bueno gente, miren lo que es esta vista a esta hora Está bajando el sol, atardeciendo Estamos yendo rumbo a Ayacucho Hay Algo de viento Lateral Pero venimos bien Venimos bien Adelante van los chicos Miren lo que es Ese horizonte De serranía Y ese sol que está Empezando a asomar detrás de la nube Hermoso, muy lindo Bueno, sigamos disfrutando el viaje Hacia Ayacucho Bueno gente querida Estamos acercándonos Al empalme Con la ruta 29 Que es la ruta que tenemos que agarrar ahora Que sale a la derecha Y por esa misma Derechito, derechito A Ayacucho Acá están los carteles Tandil 80 Nosotros vamos a doblar en la 29 Rumbo a Ayacucho Y acá estamos tomando señores Comenzamos a transitar La ruta 29 La ruta 29 ¡Suscríbete! Bueno, que te estamos llegando a la entrada de Ayacucho, 300 metros, cruce, ruta 50. Así que bueno, casi llegando al destino. Cartelito de bienvenida de Ayacucho. Cartelito de bienvenida de Ayacucho. Bueno, hasta ahora que da el sol del atardecer, cualquier lugar se ve muy lindo, ¿no? Pero se ve muy bien esto. Perfecto. No me gusta mucho con nadie, sinceramente. Yo he vivido en mi cabeza, constantemente, pensas jumbled around, creo que necesito un nuevo lobotomeo. Wait, all these thoughts are too negative. No quiero que me perdan en la sedición. Tengo que ver lo que tengo, que ser competitivo. You know I'm about to go off, I won't let him win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I want a way, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Bueno, miren que linda entrada la gente, ¿eh? Bien colorida Ayacucho. Bienvenidos, Club de Leones. Bienvenidos, Club de Leones. Bienvenidos, Club de Leones. Don't let go, don't let go, don't make things go. Cause I'll do anything to make one a reality. Uh, miren lo que es esto, miren la iglesia, la gente en el fondo, la ven? Miren lo que es esto Miren, llegamos a la plaza, seguramente la plaza principal, miren lo que es esa iglesia Y ahora justo que está casi anocheciendo, atardiciendo, la verdad, espectacular, eh Por ahora lo que venimos viendo, fabuloso Miren lo que es esto Miren lo que es esto Bueno gente, llegamos, llegamos al lugar donde vamos a dormir Ahí está Luisito, están todos acomodando Saluden Bueno, nos han recibido acá en este lugar, esta gente, miren lo que está, ahí tenemos todas las motos acomodadas Un lugar la verdad cómodo para dormir, no sale tan caro Así que ahora calculo que nos vamos a ir a dar una ducha y vamos a salir a comer algo Así que bueno, gente, acá vamos cerrando lo que es este viaje y esta vuelta que hicimos Por estos dos, tres lugares de Buenos Aires Mañana emprendemos el retorno, no vamos a filmar eso porque ya es una ruta que ya todos conocen, que ya hemos grabado Porque vamos, lo que queda de la 29 la verdad no tiene mucho Y de generar el grano para allá empieza a estar más o menos bueno Pero ya tenemos un video grabado en generar el grano así que me parece que no vale la pena Así que bueno, gente, gracias por acompañarnos hasta acá, gracias por ver Suscríbanse, que es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo Toquen ahí el botoncito rojo de suscribirse, la campanita donde digan todas las notificaciones Y le van a llegar notificaciones de todos los videos que vamos subiendo Si les gusta, denle un buen like Y gente, nos vemos en el próximo video, en el próximo viaje ¿Dónde será? Todavía no sabemos Como dice Charlie Cinewan, el plan es que no hay plan Chau gente, nos vemos Chau gente, nos vemos